bebés yo les había dicho que estaban en trabajo este es mi segundo vídeo y quieren ver dónde trabajo como trabajo pues trabajo en un tercero y vamos a recorrer un poquito los pasillos de aquí está bien súper chiquito respiro y se acaba el oxígeno aquí está el baño me voy a hacer hacia abajo está la taza papel higiénico desodorante ahí está don trapeador lo alcanzan a ver está escondido no quiere saludarlo no quiere saludar y ahí hay algo de ropa mía que la verdad es que a veces me pongo a grabar vídeos aquí y me tengo que cambiar muchas veces porque no me gusta salir con varias veces con la misma ropa y eso me favorece bastante algunas veces he quedado a dormir aquí la verdad porque he tenido problemas familiares y a veces necesito como que huir un poco de la rutina y necesito escaparme y vengo y aquí como tiene su heladera bueno eso literal era una casa pero lo hicieron como que local aguante y pues si nos vemos para acá acá está la cocina aquí estaba lavamanos bien mira holi holi a mí y este me lo tomé hace rato es de herbalife plátano me gusta nada más y con mi caldito caldito de res y aquí está como que medio que la cocina perdón tengo un cocinero ya no haciendo un un tour. Aquí está, caliento aquí, aquí caliento. Aquí están mis toallas sanitarias, por si usan una. Y pues a veces comemos ahorita. Hace un par de días me enfermé bastante, de hecho todavía sigo un poco enfermada. Creo que probablemente son las riñones. El café no lo he podido dejar, la verdad. Puedo dejar a una persona, pero el café no se me hace fácil. Y pues me dieron un montón de medicamentos. Un montón de medicamentos. Me inyectaron mis pompis, las dos pompis. Es que llegué para la parte de la clínica. De verdad que estaba en un shock bastante fuerte. Y aquí está el señor ventilador. Y por ese lado pues están todas las micas donde atendemos. Vean, donde atendemos. Y aquí estoy yo, la señorita que atiende. Pueden ser mucho amores y pues suscríbete para más videitos. Luego voy a estar haciendo un video de mi familia y así. Para conocernos más. Los amo. Besos.